Vaya, vaya. ¿Cómo está la hermanita más linda de toda la ciudad? No seas pesado y no te me acerques. Oye, oye, espérate. ¿De dónde vienes, eh? De la delegación. Acabo de denunciar a alguien por ratero. Ojalá no me haya equivocado y el ladrón de las joyas de mamá haya sido tú, Danielito. Ay, pero ¿por qué no se me quitará este dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿puedo pasar? Sí, sí, adelante. Mamá, ¿te sientes mal? No, no es nada. Una simple fatiga por la dieta que estoy haciendo. Mamá, quiero que te cuides. No deseo que te pase nada malo. José Andrés, si yo me enfermara mortalmente... Mamá, no pienses en cosas así, por Dios. Te pido que me escuches. En caso de yo enfermar gravemente, ¿tú cumplirías mi último deseo? A ver, ¿y cuál deseo sería ese? Que te divorciaras de Marisol para casarte con Sandra. Yo le juro que no soy ningún ratero, señora Marisol. Yo nunca me he robado nada. Y nunca lo haré. ¿Me lo juras, Chema? Se lo juro por la virgencita de Guadalupe. Yo me gano la vida vendiendo mis flores honradamente. Bueno, pues entonces, ¿quién se pudo haber robado mis joyas? Buenas tardes. ¿Podrían informarnos cuál es el cuarto de un joven llamado... ¿Chema? ¿O apodado? Yo soy Chema, señor. ¿Para qué me gusta? Está usted acusado de robo. Tiene que acompañarnos a la delegación. ¿Yo a la delegación? Pero si yo no me he robado nada. Hay una denuncia en su contra. No se resista. No permita que me lleven, señora. Yo le juro por la virgencita que yo soy inocente. Yo le juro que no me robé sus joyas. Se lo llevan, Mario. Llevan al Chema a la delegación. O bajalamos, Zulema. Y ahora sí se va a descubrir todo. Nos van a meter al bote. Cierra el pico, Zulema. No me pongas más nervioso. Si la policía entra a registrar el cuarto en busca de las joyas, la Marisol nos verá y se va a imaginar la verdad. Nos van a refundir. No permita que me lleven, señora. Se lo ruego. Yo no soy ningún ratero. Por decito que yo no soy. Vamos, no nos hagas perder más el tiempo. Un momento. Ustedes no pueden llevárselo. La dueña de las joyas soy yo. Y yo no he hecho ninguna denuncia. Pero la denuncia está hecha, señora. ¿La denuncia? ¿Y quién la hizo? Pero es que no lo paso a comprender. ¿Tú hiciste la denuncia en contra del Chema? ¿De tu propio novio? Sí. Así es. Bueno, ¿y eso por qué? Ay, Mimi. Para empezar, ese pobretón no es mi novio. Simplemente le permití que se me acercara para tratar de olvidar al canalla de José Andrés. Y para continuar. Si de verdad se robó las joyas de mamá, pues que pague por ellas, ¿no te parece? Ay, pues no debiste denunciarlo. Sin contar con la opinión de tu mamá. Yo tomo mis propias decisiones. Y no tengo que contar con mi mamá para todo lo que hago. No me gustaría morirme sin que antes me prometieras que te vas a divorciar de Marisol para casarte con Sandra. Mamá, ¿por qué hablas de muerte? Eres una mujer joven, guapa y llena de vida. Pero podría darse el caso de que estuviera enferma. Pero no lo estás. De todas maneras, prométemelo. Ay, pero mamá, por favor, ¿qué cosas dices? Prométeme que te librarías una vez por todas de la sombra de Marisol y convertirías a Sandra en tu esposa. Sí, mamá, te lo prometo. Te prometo que si estuvieras enferma, yo me divorciaría de Marisol y me casaría con Sandra para hacer realidad tu última voluntad. La denuncia fue hecha por la señorita Vanessa Garcés del Valle. ¿Vanesa? Vanessa fue capaz de denunciarme, señora. No te pongan nervioso, Chema. Vanessa, al igual que yo, está confundida. Todo saldrá bien. Tranquilo. Vamos, joven. Ya estamos perdiendo demasiado tiempo. Que no me lleven, señora. Por favor, señora. Que no me lleven. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres se quieren llevar al Chema, Romualda. Lo conducimos a la delegación, está aposado por Rob. ¡Yo no soy ratero! ¡Yo no soy ningún ratero! ¿Qué pasa, Chema? ¿Por qué gritas? Se quieren llevar al Chema por ratero. Se le dio las malas costumbres del padre. Vamos. ¡No! ¡No! ¿Para qué vengan a esos policías y preguntando por el Chema? ¿Quién sabe? Ojalá y no se haya metido en algún problema ese muchacho. No, el Chema es bueno. Pues sí. ¿Ya tiene mi pedido, doña Lorenza? Sí, ya lo tengo. ¿Y qué? ¿Lo voy a poner a su cuenta otra vez? Oiga, por cierto, ya está bastante larga, ¿eh? ¡Cingüito! ¡Échale! ¡Vamos, mi gelatina! ¡Cingüito! ¡Soy inocente! ¡Juro que soy inocente! Ya, hombre, no hagan las cosas más difíciles. ¡Se lo lleva, mamá! ¡Se lleva en el Chema! ¡Lo acusan de ratero! ¡Súbete! ¡Bien, salid, señora Maesol! ¡Ayúdenme! ¡Yo soy inocente! ¡Ya, súbete, hombre! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No se queda ahí paradota! ¡Se puede ayudar! ¡Ayúdenme, haga algo! ¡Écheme el bueno! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Acaso no sabe usted quién soy yo? No, pues tanto como saberlo. Fíjese que sí sé. Usted no es nadie. Usted no es absolutamente nadie. Fuera de esta casa, Sandra Luján. ¿Y tú quién eres para correrme, niñita? La hija de la dueña de la casa. Para mí tú no eres nadie. Ay, pues usted tampoco es nadie, ¿eh? ¿Cómo ves? Aparte de ser una coqueta acostumbrada a besar a hombres casados. ¿Cómo se atreve a hablarme así, igualada? Yo soy una persona importante y usted es solamente una sirvienta. Mimi, por favor, manda a sacar a esta mujer de esta casa. ¿Qué? Me canso. No se atreva a ponerme una sola de sus cochinas, manos encima. Me está pasando aquí. Yo no quiero que Chema esté preso en la delegación, mamá. Tú sabes que él es bueno. No llores, mi vida. Todo debe ser una equivocación. El Chema lleva entre sus venas la sangre pecaminosa del Mario y la Zulema. Cierren el pico. ¡Hurracas parlanchinas y malintencionadas! Hazme caso, Mario. Vamos a alargarnos de aquí antes de que se sigan complicando las cosas y nos descubran. Nada se va a descubrir, Zulema. Además, no podemos irnos ahora que el Chupacabra se está haciendo pasar por el hijo de la Marisol y va a darnos harta lana. Pues mira, yo no voy a quedarme esperando a que nos refundan en el bote. Quédate tú, pero yo me voy. Adiós para siempre, Mario. Espera un momento, ¿qué llevas ahí? Nada, déjame. Si quieras o no, vas a tenerme que mozar. ¿Qué es esto? ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! 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 Ya no soy bien recibida aquí, Marisol. Un día tú dijiste que esta era mi casa. Las cosas han cambiado. ¿Por qué? ¿Acaso porque José Andrés ahora vive conmigo y eso hace sangrar tu herida? Lo que haga o deje de hacer José Andrés con su vida es algo que me tiene muy sin cuidado. De verdad, entérate que no te creo nada. Mamá, ¿hasta cuándo tenemos que soportar a esta impertinente mujer? ¿Quieres que la saque empujones, cuatita? Porque yo, yo sí estoy puestísima, ¿eh? No, Mimi, no hace falta. La licenciada Luján conoce muy bien el camino de salida. Sí, ya me voy. Pero no sin antes decirte, Marisol. Bueno, más bien. No sin antes decirte a ti y a tu encantadora hija Vanessa, que apenas José Andrés quede libre de ti. Me voy a casar con él. Y voy a ser la señora Garcés del baño. No entiendo. Vanessa, ¿por qué Sandra mostró tanto interés en que tú también supieras que ella se va a casar con José Andrés? No lo sé, mamá. Esa mujer está loca. Bien loca. ¿Cómo le hiciste para robarte las joyas de la Marisol? ¡Contéstame! Pues el Chupacabras se las robó siguiendo mis órdenes y me las trajo, ¿eh? ¡Es una mesa! ¡Sulema! Esas cosas se descubren, será por tu culpa. Por tu ambición. La Marisol podría descubrir que el Chupacabras es el ratero y sospechar que no es su hijo. Pues es que necesitaba lana para escapar. Voy a vender esas joyas y voy a alargarme muy lejos. Ya te dije que me voy al extranjero. ¡Nada de eso! ¿Me entiendes? ¡Nada que te vas! Le vamos a dar estas joyas al Chupacabras y las va a poner de nuevo en su lugar. No, Mario, no. Estás muy equivocado. Yo no regreso a ninguna joyas, ¿eh? Y yo me voy ahorita mismo. ¿Te vas? ¡Te he dicho que no te vas! ¿Me entiendes? ¡Te he dicho que no te voy a decir! ¡Suéltame! Gracias para siempre, Mario. No debiste hacer ninguna denuncia en contra de Chema, Vanessa. Ay, mamá, ¿y por qué no? Él fue el que se robó tus joyas. Eso no nos consta. Ahora mismo iremos a la delegación para que retires esos cargos en contra de ese muchacho. Ah, no, mamá. Yo no pienso pasar por esa humillación. Iremos juntas, quieras o no. Es injusto que Chema esté encerrado ahí si es inocente. No te voy a perdonar esta humillación, mamá. ¡No te la perdono! No, calma, no. Y vámonos ya. Nos vemos, Mami. Ándale, patita, que te vaya bien. Qué carácter, ¿eh? ¿A quién habrá salido esta niña? ¡Dolores! Ay, sí, Mami, ¿qué pasa? En esta casa solamente se oyen gritos. Ay, mira, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, ¿eh? Pero las cosas aquí están muy gruesas. Se están poniendo color de hormiga. Oye, por cierto, ¿tú no tienes el teléfono de Sandra Luján? Ay, yo, Mami. No, 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 Mami. ¿Qué voy a tener? Bueno, entonces trae mi al directorio. Ándale, necesito localizarla. Bueno, también. Yo mientras voy a buscar la agenda. A ver. Pero quiero no. Ese José Andrés me va a oír. ¿Cómo no? ¿Diga? José Andrés. Oye, necesito platicar contigo. ¿Le pasa algo malo, Marisol? Ay, precisamente. De ella quiero hablarte. Necesito que vengas rapidísimo. Pero antes de que la Marisol llegue... Voy para allá, Mami. Y habíamos aclarado... Que todo se trataba de un malentendido... Queda usted en libertad, joven. Muy amable, señor agente. Gracias por confiar en mí, señora Marisol. Es a mi hija Vanessa la que le tienes que dar las gracias. Fue ella quien retiró la denuncia. Gracias, Vanessa. Aún no estoy muy segura de tu inocencia. No me robé nada. Palabrita de honor. Bueno, ya está bien, Chema. Ya, ya está bien. No sé por qué, pero algo me dice que eres muy sincero. Mami, te espero en el coche. Sí. Ya voy para allá. Ahora Vanessa va a creer que soy un ratero. La convenceremos de tu inocencia. Pero dime, ¿no te gustaría tener un trabajo fijo... Y no andar por las calles vendiendo flores? Me gustaría un chorro, señorito. Pero nadie quería darme chamba. Primero porque no tengo estudios. Y luego, cuando me ven así vestido... Bueno, eso vamos a solucionarlo. Igual que lo de tus estudios. Ya sea en mi casa con mi hijo o poniéndote en tu casa a un maestro particular. Mira, aquí tienes mi tarjeta. Es la dirección de mis oficinas. Pasa por ahí mañana y salimos juntos a comprarte ropa, ¿sí? No. Yo no puedo aceptar que usted se gaste su lana en mí. Ay, no seas tonto. Quiero hacerlo. Te compraremos algo de ropa, zapatos... Y después solicitaremos los permisos necesarios... ...para instalar tu propio kiosco fijo de flores... ...en algún parque. ¿De verdad, señor Marisol? Ay, claro que sí, Chema. Claro que sí. Es usted re buena. Me hubiera gustado tener una madre como usted. Yo también me hubiera sentido muy orgullosa... ...de tener un hijo como tú. No te olvides de ir mañana a mi oficina. Sí, señora Marisol. Marisol. ¿Qué pasa, Chema? ¿Por qué repites mi nombre? Espérale, rómpele la cholla al hijo de Marisol. Espérale. ¿Sabes una cosa, señora? Mi mamá se llama como usted. Se llama Marisol. ¿Qué pasó, Mimi? Tenemos que hablar antes de que retorne la Marisol. Te voy aquí y se me arme. Mimi, Marisol me odia. Después de haberme amado tanto, ahora me odia. Ay, pues, ¿qué querías por 20 pesos, hijo? Te portaste como el peor de los gandallas. Mimi, yo te juro que soy inocente. Te juro por mi vida que yo no le hice nada a Vanessa. Ella está mintiendo, Mimi. Ay, José Andrés, pues, es que yo no puedo creerte. Yo no me imagino a Vanessa mintiendo en algo tan delicado. Pues lo hizo. Por Dios que lo hizo. Por favor, créeme tú al menos. Ay, pues, es que hay muchas pruebas en tu contra. Mira, ese cuadro así tan provocativo y pintado por ti. Yo no lo pinté. Estoy seguro que lo hizo otra persona. Por favor, Mimi, tienes que creerme. Mi mamá se llama como yo. Bueno, eso creo. No lo entiendo. ¿Por qué no estás seguro? Es una historia re larga de contar. Que yo mismo ni conozco muy bien. Ya le platicaré otro día todo ese rollo. Pero ahora tengo que pintarme para mi vecindad. Mis jefes ahora andan pensando que a qué hora les llevo la lana. Bueno, no te olvides de ir a mi oficina. Estaré esperando, Chema. Ahí estaré. Gracias por ser tan buena conmigo. Que la Virgencita de Guadalupe lo cuide. Y la ilumine. Gracias. Pobre muchacho. Híjole. Pues es que está gruesa la cosa. Me estás volviendo un ocho la cabeza. Y es que esto se está poniendo color de hormiga. Mimi, voy a demostrarles a todos mi inocencia. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a demostrar que Vanessa está mintiendo. Todos se van a arrepentir de haber dudado de mí. Vas a ver. Ay, mira, José Andrés. Pues, la neta, mejor olvidemos eso ahora, ¿no? Yo te llamé por otro rollo. ¿Qué pasó? ¿Es sobre mi hijo Daniel? Ay, no. Daniel está bien. Se trata de alguien que me cae en Pandorga, ¿eh? Ay, esa a la pesada de la Sandra Luján. No entiendo nada, Mimi. Bueno, pues esa tipa estuvo aquí molestando a Marisol, asegurando que se va a casar contigo. Y le dije a Marisol y a su querida hijita Vanessa que sería yo quien se convertiría en la nueva esposa de José Andrés. Hiciste muy bien, Sandra. Sobre todo pusiste en su lugar a esa insoportable de Vanessa. Esa niña no sabes qué mal me cae. La odio. La odio con todas mis fuerzas. Sandra no tenía ningún derecho de venir aquí a perturbar a Marisol. Ah, claro que no, tenía ningún derecho. Yo me quedé como agua para chocolate. Voy a hablar con ella y se lo voy a reclamar, Mimi. Ah, claro que sí. Y la próxima vez le dejo la cara como falda de hawaiana. ¿Cómo? Ay, como chamarra tamaulipeca. Oye, ¿y sabes qué? Mejor vete, José Andrés. Yo no quiero que regrese Marisol y te vea aquí. Mimí, antes de irme me gustaría ver a mi hijo. Por favor, aunque sea un momento, dile que baje por favor, Mimi. Bueno, está bien. Gracias. ¿Diga? Doctora Heredia, no esperaba su llamada. Ya tengo los resultados de sus estudios, señora Garcés del Valle. Se trata de algo grave, doctora. Vanessa, mejor deja que estacionen el coche. No le vayas a pegar. Bueno, con cuidado. ¿Qué haces aquí? ¿Con qué derecho pisas esta casa? Con el mismo derecho que me da ser el padre de tu hijo. Vete de aquí, José Andrés. Si quieres ver a Daniel, hazlo. Pero muy lejos de esta casa. Marisol. Basta ya de fingir un odio que no sientes. Basta ya de fingir que has dejado de amarme. Porque no es verdad. Te odio, José Andrés. Aunque no quieras aceptarlo, te odio. Eso no es cierto. Tú me amas. Me amas como yo te amo a ti. Por amarte, cruzaría a los mares solo por abrazarte. Por amarte, cruzaría a los mares solo por abrazarte. Por amarte, cruzaría a los mares solo por abrazarte. Por amarte, cruzaría a los mares solo por abrazarte. Por amarte, cruzaría a los mares solo por abrazarte. Gracias. Gracias por ver el video.